Manténgase en todo momento en el lugar que le fue asignado. No se permite hacer cambio de lugar o andar paseando entre los pasillos y bancas. Respeta las señalizaciones marcadas en el piso y en las bancas cuyos lugares no se podrán usar. En el momento del signo de la paz no se debe dar la mano ni abrazos o besos, de tal modo que solo será un signo de reverencia. En todo momento evite hacer contacto físico entre los feligreses. En caso de estornudo o tos durante la celebración, ésta deberá hacerse utilizando el modo de etiqueta, haciéndolo en la parte interna del codo. En el momento de la comunión, el feligres que esté preparado para hacerlo deberá permanecer de pie en su lugar, signo de que va a comulgar. En caso de que éste no esté preparado para hacerlo, deberá permanecer sentado. El sacerdote o ministro que dé la comunión irá hasta su lugar para hacer esta acción. Se sufrirán las palabras, el cuerpo de Cristo y Amén para agilizar y reducir el tiempo de contacto con los feligreses. La comunión la ha de recibir con la mano, sosteniéndola con los dedos y guardando el respeto debido y consumiéndola de inmediato. Las ofrendas se darán hasta el final. En el pasillo central estará el sexto donde podrá depositarlo. La salida del templo es por el pasillo central, iniciando con las bancas traseras, es decir, de atrás hacia adelante en el momento que el personal se lo indique. Al momento de la salida, permita marcar la zona a distancia de 1.5 metros entre cada persona. Las confesiones serán bajo previa cita, agendándolas en horario de oficina y con las debidas medidas de sanidad. El uso de hojas dominicales queda suspendido para evitar cualquier propagación. Se solicita su apoyo al agilizar su salida de la iglesia, evitando permanecer más de cinco minutos después de la celebración, para sanitizar nuevamente las áreas para la siguiente eucaristía. Gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra heparestima. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, que esté con todos ustedes, pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nos lleve a Dios en la vida eterna. Y nos lleve a Dios en el cielo y en la tierra dos hombres al Señor. Y en la tierra dos hombres para las hombres para las mujeres y nos lleve a la vida eterna. La gloria, Señor, Dios rey celestial. La gloria, Señor, Dios rey celestial. El Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solamente tú eres santo como tu altísimo Jesucristo. El Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Amén. 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 Todopoderoso,��. Amén. 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 en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todos los poesían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poesían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de este. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos los preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. El vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Tomás, ¿tú crees porque me has visto? Dichoso los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele a mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro, se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Segundo domingo, Día de la Misericordia. ¿Quién no ha sentido la misericordia de Dios, mis queridos hermanos? Y si alguno todavía dijera, pues es que yo no sé cuándo, las veces que ha sido al confesionario a pedir perdón a Dios y ha recibido la misericordia de él. No ha recibido, ándele para que se le quite, pues te vamos a dar tantas nalgadas, pues te vamos a castigar con esto, pues Dios te va a castigar con esto otro. No, al contrario. La misericordia de Dios es ese perdón, es ese amor que se da, es esa misericordia que el Señor asume en su corazón todas nuestras miserias, queridos hermanos. Y en este día que hoy hemos escuchado este Evangelio, como el Señor Jesús se presenta a los discípulos, donde les dice tres veces, la paz esté con ustedes. Entonces hoy, en este domingo, el Señor, a través de esta imagen del Señor de la Misericordia, a través de esta vocación, nos dice lo mismo. La paz esté contigo. ¿Y cuánta necesidad de esa paz tenemos, queridos hermanos, por lo que estamos viviendo? Una paz que no es sinónimo de no tener problemas. Una paz que no es sinónimo de andar simplemente en la pachanga, todos felices y contentos. Sino una paz que nos viene de Dios, que aún en los problemas, aún en la enfermedad, aún en las cosas que nos están tocando vivir, nuestro corazón está sereno. Nuestro corazón está tranquilo. ¿Por qué? Porque somos bien conchas y descarados. No. Porque sabemos que el Señor nos acompaña. Y que aún si yo estoy enfermo, o aún en esta pandemia que estamos viviendo, el Señor nos cuida. El Señor nos protege. El Señor no nos permite caer y soltarnos de la mano para decir, ándale, pues entonces vete. Está en cada uno de nosotros, en la libertad, si seguimos o no seguimos el camino de Dios. Porque por un lado estamos hoy viviendo y que nos abre el Evangelio, de esta paz, de esta misericordia. Por otro lado, hay otra palabra de Dios que nos habla también de la justicia. Justicia de la cual sabemos, ojo por ojo, diente por diente. El Señor nos invita, pues, a vivir la misericordia. Que ciertamente, a lo mejor no hemos sido muy buenos hijos, pero en esta misericordia nos acercamos a Dios y decir, reconozco que no soy el mejor de tus hijos, pero mira, te amo. Y confío en ti. Y aún me esfuerzo para seguir tu camino y me esfuerzo para vivir tu palabra. Pero aquí estoy. Alcánzame, Señor, tu misericordia. Luego entonces decía hoy el Papa Francisco en su homilía, si tú y yo hemos sido objeto de misericordia, hemos sido y hemos recibido la misericordia de Dios y perdón en el confesionario, ¿cómo hemos sido nosotros de misericordiosos con nuestros hermanos? Que a lo mejor somos todo lo contrario. Incluso no podemos llegar a veces ni ser justos, sino ser unos tiranos, ser realmente unos fariseos, donde sí, Señor, sí, Señor, pero en mi vida todo lo contrario. Que este domingo, pues, mis queridos hermanos, así como el Señor es misericordioso con nosotros y nos da su paz, podamos también nosotros ser portadores de la misericordia de Dios. Que podamos ser portadores del rostro amoroso de Cristo. Y no se trata de ir por el mundo abrazando a todo mundo y diciéndole cómo, qué hermosa es la vida, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras de verdaderos cristianos, anunciaremos esa misericordia a la gente que nos rodea. Si Dios me perdona, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? Que está a mi lado, que tiene defectos, que sé cuáles son sus errores. Y más que estarlo señalando y estarlo criticando y es que este no cambia y es que siempre fuiste igual y es que desde chiquito por eso mi mamá te daba sus chanclazos y por eso mejor cambiemos la actitud y ayudemos al hermano a cambiar, a ser distinto. Es mi hermano. Así como Dios tiene misericordia de mí, yo tengo que tener la misericordia con los que me rodean. Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pues, nos ayuden a tener esta misericordia no solamente con la gente que nos rodea, sino también con nosotros mismos, que a veces somos muy duros con nosotros mismos y el Señor, quien es rico en misericordia, nos invita a vivir este gran amor y perdón también con nosotros mismos. Que así sea. Les pregunto, queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Tomemos asiento, ofrezcamos a Dios nuestros dones. ¡Gracias! 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 Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orden, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Amén.